Silvia Con los nombres a jugar La regla del juego es Una letra hay que cambiar Una B puede ser Una F también, ya Entonces digo Bo y le pongo B al nombre Y luego digo Banana, Pan, A, F Se repite el nombre con la F esta vez Y se dice F, I, M, O Se repite el nombre con la M esta vez Y todo está listo ya para jugar Pedro Pedro, Pedro, Po, Pedro Banana, Pan, A, F, Pedro Pipa, Emó, Medro Pedro Solamente una letra hay que cambiar Y esta tiene que ser la primera del nombre que se da Da Luisa con la B Y Luisa, Luisa sonará Y Silvia, Silvia con la M Milvia, Milvia sonará Oh yeah Listo Ahora digan Bo Bo Ahora Ringo con la B Bingo Ahora Banana, Pan, A, F Banana, Pan, A, F Otra vez el nombre pero ahora con la F Bingo Otra vez el nombre completo Bingo Ahora digan el nombre pero con la M Bingo Moni Tony Muy bien Ahora con Ana Ana, Ana, Boguana Banana, Pan, A, F Si, Fa, I, Momana Ana Muy bien Ahora con Carlos Carlos, Carlos, Boguarlos Banana, Pan, A, F Si, Fa, I, Momarlos Carlos Perfecto Ahora con Miki Miki, Miki, Bobiki Banana, Pan, A, F Si, Fa, I, Momiki Miki, Miki Un breakaway